El trabajo de la vida de la vida La vida de la vida El trabajo de la vida La vida de la vida El trabajo de la vida El trabajo de la vida Nos conocimos hace ya casi 12 años Máraquistán El semestre de intercambio en Guadalajara Y al lado de mi casa Había una fiesta Al principio iba a ir a un estadio con un amigo, pero no conseguimos boletos y decidimos ir a la fiesta al final. Ahí vi a Maike parada, solita. Y me dijo Sergio, durante que nos conocimos en la noche, que vivo muy cerca. Yo pensaba que, bueno, que él como mexicano es un país grande, así que para él cerca va a ser como, no sé, media hora. Pero no, es que el día después me ayudaba a mudarme y me enseñó dónde vive y era la casa al lado de esta casa. Entonces, pues ya nos vimos como cada día y fuimos juntos a la universidad, sí. Y ahí empieza, eso era hace 12 años ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá y en este matrimonio que vas a tener, ojalá y dures mucho así como tenemos nosotros, así como ya ves que nosotros hemos durado 36 años. Espero que tú también lo logres. Gracias. Continuas una vida muy pasantera con tu esposa. Me da mucho gusto. Hijo, quiero que seas muy feliz. Gracias. Te amo. 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 ¡Que el amor es no verse uno al otro, sino también ver en la misma dirección! Creo que es el resumen de nuestra historia, porque siempre tuvimos que encontrar un camino para estar juntos, como de ida y vuelta a Alemania, México, y encontrar trabajo, estudios. Y sí, creo que esa es nuestra frase y yo solo le quiero agradecer como por todo lo que ha hecho por mí y lo que dejó, porque dejó su país y su familia. Por fin, por fin me lo sacas. Un aplauso a la nueva familia. Es muy organizada. Eso me gusta mucho porque, bueno, yo no lo soy tanto y eso llega a complementar nuestra relación. Y que es muy humilde, me gusta mucho de ella. Nunca miente y tiene un muy buen corazón. Siempre trata de ayudar a las personas y muchos valores. O sea, siempre está al pendiente de que todo esté bien con las demás personas. Y eso lo admiro mucho de ella. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!